Mi nombre es Marco Antonio Burillo, vengo de la ciudad de La Paz, Bolivia. A una invitación a una red de negocios y me quedé muy impresionado por la parte industrial de Nova. Estamos con la predisposición de implementar una línea de producción con esta fábrica. Nos costó mucho la línea de producción, los hornos, las sabores, las mezcladoras y toda la maquinaria. Estamos dispuestos a trabajar con ustedes.